Hola, ya estamos en directo, si se me escucha, creo que si se me escucha Hola chicos y chicas, hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video Para el canal, yo soy Lenny Gamer y hoy vamos a estar jugando Bueno, este no es un video, lo siento, lo siento Este no es un video, este es un directo Voy a estar haciendo voz de Loli, voz de Loli No se, no se, para los que no sepan cual es la voz de Loli, es una voz como tipo de anime A ver, vamos a ponerle nombre ¿Cómo le ponemos? Le vamos a poner Control Gamer Control Gamer, ahí está Si, pensé que lo iba a censurar Este chicos, voy a hacer una pausa porque no pueden ver este código Que yo voy a poner, tengo 3800 dibujos Tengo muchos dibujos chicos, tengo un pequeño noob Pero no, no, no Ahorita vamos a poner el control de moto Y bueno, no se, voy a buscar el Voy a ver el código y para que ustedes también lo pongan Bueno, pues lo voy a demostrar Y bueno, este Voy a hacer una pausa mientras busco que código Y cuando ya tenga el código listo Quito la pausa Y les enseño que código es Para que lo vean A ver chicos Voy a Aquí tengo abierto Otros dos blogs desde el Google Claramente la parte de acá arriba no la voy a mostrar Pero voy a ir poniendo el código A ver, primera vez 87, 97, 18, 17, 97 A ver, memorícense esto 87, 97, 18, 17 87, 97, 18, 17 87, 87 A ver, después se me olvida 87, 97 87 87, 97 18, 17 93 Y miren, miren Ese está el código Para que lo pongan Y lo puedan vender Es un código Son cinco Va a dar cinco adobus La camiseta que yo elegí Es esta de Jolotito Bebé Un niño Jolote La vamos a dar aquí Y esto va a dar cinco adobus Sí, la verdad Si te da los adobus Solo que tarda un poquito En dártelos Pero si te los da Voy a hacer una pausa Chicos, puse Miren mi arte Miren mi arte Miren mi arte Miren mi arte Miren, miren, miren Miren, miren, miren 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 mi arte Miren mi arte Oni-chan Miren mi arte Uy, uy, uy A ver, a ver A ver, a ver Este Era, chicos Era 87, 97, 17, 18 93 Ahí está Camisa 90 ¿Qué? ¿Qué? Ah, no 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 18, 17 Era el de B A ver Era 87, 97 18, 17, 93 Ese código era Se me olvida el código Pero Ahí tienen El código disponible Para que lo puedan poner Y puedan vender Y así Tener el obús ¿Cuánta suerte Tiene la gente Que vende? Compren 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 Chicos Estoy escribiendo Que compren Compren Se me sonsuró todo No, no se vale Compren 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 Ay, no sé escribir Barata Compren Arte barata Compren Arte barata Bienvenida A mi Puesto Bienvenida A mi puesto Le digo Bienvenida A mi puesto Este es mi puesto Aquí yo hago Mi arte La mona Elisa Un bebé Nuf Un bebé Nuf Bebé Bueno Y un Control De moto Y un control De moto O control Control Ay Ay, pues no me compran Chicos Vamos a ver si A ver Vamos a explorar A ver si me compran Compren Arte barata Compren Arte barata Comprar Arte barata Comprar Arte barata Comprar Arte barata Chicos Vamos a seguir Este señor Aquí Dice La cabina Medio No, no, no No, 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 no A ver que es esto Efectos de flama A ver A ver como cual Este ¿Entonces ahora qué? ¿Ahora qué? Ay Un Nuf Ah Me encanta Me encanta Chicos Me encanta Me encanta Me encanta Chicos Me encanta Mucho Un Nub Me encanta Están muy genial Están muy genial Están muy genial Están muy genial Un Nub hoy chicos lo siento y llego a bostezar es que lo que pasa es que pues ahorita ya son las 8 de la noche ando grabando ando haciendo este directo a las 8 de la noche what por favor no se pongan nombre grosero que les pasa a ver esta mierda todos se van mejor vamos a jugar a otro juego miren chicos como vieron en el titulo del directo que se me olvido decirles es que hoy vamos a estar pues jugando juegos aleatorios de doblocks si un directo de 68 mil minutos jugando juegos aleatorios de doblocks vamos a jugar tower of mystery o tower of mystery como sea como 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 se llama esta cochinada que se son más gustos próximamente que denme mi dinero ole ole denme mi dinero denme mi dinero eh ah hay casi que hay escudo ahorita termino muriéndome por si si hay escudo con la son ay me caí chicos soy pésima pésima en tower of hell tower of missile tower of fun tower of todo oh 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 voy bien muy bien chicos voy bien voy bien voy bien no no chicos ya me había pasado eso que dice ah wanda wanda que dice eh de fe oh creo que esta es la nueva que sacaron ni en serio oh oh a ver a ver que dice wanda que dice wanda oh wanda verdad 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 genial eh vete vete wanda vete fea adios niña solo dice punto punto solo dijo punto 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 no crean que estoy diciendo una grosería eh no 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 chicos miren miren chicos miren chicos miren como me paso esto miren oh miren como chicos les iba a decir miren como me paso esto todo y me termine cayendo esperenme 10 segundos que ya me veo frío y tengo el ventilador prendido y ya tengo muchísimo frío AFK me quedo AFK por unos segundos chicos oye lo siento eh chicos eh si si escuchan eco es porque pues estamos en nos estamos mudando y pues pues como casi no hay muebles pues no no pues hay eco déjenme escalar déjenme escalar chicos no me dejan escalar quítense órele órele voy primera voy primera voy primera chicos voy primera chicos voy primera eh por acá ay no chicos iba primera chicos les juro que iba primera ustedes lo vieron con sus propios ojitos a ver a ver a ver por acá no por acá no es es por acá chicos es por acá es ay chicos me muero me muero me voy a morir chicos algún día me voy a morir chicos algún día me voy a morir algún día me voy a morir por no chicos en este juego este juego lo odio, todo para que me vean sufriendo, no, chicas, les juro que odio este juego con toda mi alma y mi vida, odio este juego con mi alma, mi vida y mi existencia, se los juro, ¿para dónde? no, yo digo que para acá, no, 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 chicos, ya estaba en la etapa tres, etapa tres, ay no, eso les dije, chicos, eso me pasa por tonta, bueno, todos cometemos errores, ¿no? supongo, a ver, esta era una distracción, no, es broma, si me caía a fuerzas, por propósito, chicos, ustedes me van a ver sufrir, me van a ver sufrir, chicos, encima tengo que andar estirando mis manos y alzando mi cabeza porque la tabla me estorba, ay no, si tengo que ir por arriba, no, no, chicos, hombre, ya, me rindo, oh no, 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 no me voy a dormir, chicos, es imposible, ahí está, es imposible, puse, es imposible, todo es imposible en la vida, no, no crean eso, no es imposible en la vida, chicos, no, 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 no me voy a pasar esto ni aunque me lo imagine, no, no, chicos, esto es imposible, chicos, yo, yo me retiro de este juego, ya me tiene harta, me, me odio este juego, me tiene harta, adiós juego, adiós juego, eh, eh, chicos, no sé qué podemos jugar, eh, qué les parece si jugamos, eh, 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 no sé, chicos, jugamos Brookhaven, no sé, Brookhaven, eh, es mi primera vez grabando mientras juego Brookhaven, Brookhaven es uno de mis juegos que eran favoritos, pero tiene mucho tiempo que no lo juego y no sé si hay actualizaciones más, Call for Service, ay, chicos, yo, yo, yo no sé inglés, yo no hablo tatataka, la verdad, como que, what, qué, ay, ese hermano, mi hermano siempre anda con mi cuenta, porque tengo esta animación, no, 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 esta animación me gusta, mi hermano usa mi cuenta, A veces Es todo un pro Él es el que juega Tower of Misery Yo no Creo que No, no, perdón, no hay nada Me añadieron ¿Qué? ¿Qué? Chicos Chicos, wow Oh my god Oh, oh, chicas, no Chicos, se me olvida que tenía la bocina Voy a apagar la bocina Pero si la escuchan muy bajito es porque así la computadora Espérenme Espérenme 10 segundos, ¿ok? Por favor A ver, a ver, a ver Ahí está, ya la apagué La voy a desconectar de la computadora Y ahora sí, ya está Supongo que ahora sí Ya no se escuchará tan alto Y ahorita se empieza a escuchar la tremenda musicota, ¿no? Ahí está, ahí está Chicos, no sé si la escuchen Wow, qué genial Qué genial, la verdad Creo que habían coches nuevos, hijo Digo, a ver Oh my goodness What? Esto está hermoso Está precioso Órale, órale, órale Ahora, ¿quién se mete conmigo? No sé si la escuchen Órale, ¿ahora quién se mete conmigo? ¿Eh? ¿Ahora quién? Ahora ando conmigo A ver A ver A ver, 55 55, 55 Miren, ¿ahora quién se mete conmigo, eh? Miren, hasta le sale humo a la moto Por ahí se llega bien Un ligero humito A ver Vamos a quitarle las Que le vamos a quitar las alarmas, hombre A ver, vamos a hacernos policías Ahora vamos a vestirnos de policías Vamos a ponernos A ver, chicos A ver Ahí está Vamos a ponernos la cara La super happy face Fuf, no se ve la cámara Ay, no sé hablar, chicos No sé hablar Ahí está Ahí se ve En ropa Hay cierto Somos policías Debemos usar Ropa de policía Ah, las vemos hermosas Chicos, mis manos son de chocolate Ñam, ¿verdad? Ñam Sí, como las de Dani ¿Sí conocen a Dani? Dani es un youtuber El novio de Lina O esposo No me acuerdo Miren, chicos Vamos a ponernos este pelo Y vamos a ponernos El ugu No, no El ugu no Órale Ahí está A ver, chicos Vamos a Chicos, vamos a ponerle Unos audífonos O para comunicarse Esto mismo Es lo que yo necesito Mi cielo Esto mismo Esto mismo Ahí está A ver, chicos Vamos a ver Como que nos podemos poner Un escudo No Chicos, no encuentro nada Tengo mi boca pegada Pegada Pegadita a la tablet Tengo mi boca pegada a la tablet O sea, pegada Me suda la boca A ver, tenía frío Chicos, tenía frío Y ahora tengo calor Se deciden, por favor Chicos, tenía frío Y ahora tengo calor No, ya Me quedo como que me dé frío Es mejor el frío que el calor Yo diría Si ustedes piensan Lo contrario Por favor Váyanse de este video No, es broma Es broma Es broma No me hagan caso No Es bromita Es bromita No se crean Vamos a ver Como que Vamos a cambiarnos la piel Me pongo La piel Clarita A ver Entonces Si yo le doy acá Le doy aquí Ah Pero yo no me puedo Pero yo soy de la policía Eh, eh No A ver Vamos a andar Policiando Policiando Vamos a andar Viendo la pared La pared La ciudad Chicos, no sé hablar El máximo de velocidad Creo que era 35 Uy Me choqué No sé manejar 35 Ahí está Ese era el máximo de velocidad Chicos, una pregunta ¿Ustedes saben si los policías? Sí Si los policías Eh Se saltan los Los semáforos Yo no me los voy a saltar Por ahorita No, creo que sí se los saltan Pobre día Yo me los salto Ando patrullando 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 La ciudad Por la seguridad Ahí está Patrullando La ciudad Por la seguridad A ver Chicos, espérenme Voy a alejar un poquito La cámara Porque vean Más completa La pantalla A ver Patrullando La ciudad Por la seguridad Patrullando La ciudad Por la seguridad Seguridad La por ciudad La patrullando Vamos a ganarnos Una casa Órale Casita nueva Ya tenemos casa Mi hija Mi hija Ya tenemos casa Órale Que se ponga la casa Chicos Chicos ¿Escucharon eso? Chicos Hice como cerda Hice como cerda Les juro que hice como cerda Ustedes lo escucharon Ustedes escucharon Que hice como cerda Chicos Hice como cerda Hice como cerda Chicos Hice como cerda Ay Se me trabó la moto A ver Como que otro No Ya Es que no había conectado La 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 Bocina Ahí está A ver Vamos a subirlo Un poquito más Ay chicos Ahí Chicos Me quedo Sin aire Chicos Ya Una cosa Buenísima Que les quiero decir Es que ya Ya no tengo Problemas Oxígeno Bueno Si un poco Aquí sé Miren Creo que era Como por Ay Por aquí Abajo Por aquí A ver A ver Por donde Era Hola 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 niña Eh Si Pero Tengo Trabajo Mañana Si Pero Tengo Trabajo Mañana Ahora Le voy a A usted Oh Quítese Oh Lo siento Oh Lo siento Me quise Fue Fue Uy Uy Dios Mío Me equivoqué No Ah Me equivoqué No 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 Me equivoqué No Me equivoqué No Me equivoqué Chicos No Me equivoqué Soy Malvada Chicos Soy Malvada A ver Espérame 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 Ay Chicos Hay unos Bien turbios Hay unas Personas Que andan Turbias Activaron Su Modo Turbio Ay ¿Qué? ¿Qué? Espérate ¿Qué? Eh Hija A ver Espérame Tengo que mover El cable Esto Porque si no Me estardo Hija Hija ¿Dónde estás? ¿Dónde Estás Hija ¿Dónde Estás Hija ¿Dónde Estás Hija Hija ¿Dónde Estás? Ah Ya Ah Ya Chicos Ahorita Después De subir Al directo Y hacer Todo eso Voy a Voy a Hacer Un Cantando Canciones De Encanto Por Los 22 Subs Mande Hija Ahí está Hija Lleva acento Eso nunca lo supe Mande Hija No Hija No te tires No te tires Hombre Te voy a dar Te voy a dar Un mail Espérame Chicos Listo Listo Lo siento Chicos No pausa El video Es que tengo A ver Vamos A ver Vamos a poner A ver Dame 30 Segundo Se desmalla Asterisco Asterisco Se desmalla Asterisco Chicos Mi hija Es mi amiga Mi hija Es mi amiga Mi hija Es mi amiga What Adiós 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 Mi hija Adiós Mi hija Mi hija Adiós 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 A ver Adiós Vamos a llamar Vamos a llamar Al hospital Le ando llamando Al hospital No Ya le llamo Al hospital Hola Hola ¿Alguien trabaja en el hospital? Hospital, hospital, no sé escribir Ayuda, me trabé Hombre, me trabé Aquí está Ahí está ¿Alguien trabaja en el hospital? Voy a ir al hospital, chicos Mi hija se desmayó y se mató No sé, a ver ¿Qué le pasa a la tarde? Uh, no sabía que podía acercar Ay, chicos, espérenme, lo siento Ahí está A ver, a ver, a ver Eh, voy a acercar un poquito Bueno, no sé si ustedes lo vean así como acercado Lo siento, chicos No sabía que lo podía acercar Y con mi boca lo acerqué Aquí sé Ahí la voy a dejar La voy a matar La voy a asesinar Voy a ganar esto Voy a ganar esto Esta cosa Hola, hola Buenas noches Buenas noches Buenas tardes Buenas noches A ver, chicos Buenas tardes Buenas noches Buenos días Hola, buenas Buenas, buenas Hola, 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 hola Me deporto Me deporto Me deporto Porque quiero ser A gerencial militar A gerencial militar, chicos A gerencial militar Ay, no se habla Uy, chicos Están no van del banco Están no van del banco Están no van del banco Oh, no Están no van del banco Hija Estarás bien Estarás bien Estarás bien Estarás bien Estarás bien Estarás bien, mija Estarás bien Muy bien, señor No 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no Hola, hola 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 chicos ¿Alguien me llamó? Hola Policía Residencial ¿Aló? Policía residencial ¿Aló? ¿Aló? Eh, hola Eh, ok Señor, espéreme ¿Cómo que quién? ¿Cómo que quién? ¿Cómo que quién? A ver chicos A ver Mija Mija Vente para acá Órale Órale Le dije Le dije que voy a trabajar Le pregunté que si vienes Y money Adiós me hicieron Alterrico Se va como Psicópata Wee Wee Ah 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 ¿Qué? Solamente dijo Bueno No, a ver A ver A ver ¿Usted está turbia Señora? ¿Usted está turbia? Chicos Voy bien loca Voy como loca Señora bromita Señora bromita No se queje Órale ¿Qué le pasa? No se queje No se quejona Señora Ah Órale Espéreme Espéreme Chapultepec Ay Mi moto Mi moto ¿Dónde es con mi moto? Chicos Oye Oye Espéreme Chicos Voy a decirle algo A mi amiga Dice Chicos Le avisé a mi amiga Que voy a salir Porque pues Que estoy Estoy grabando El directo Entonces Dice que se va a unir El juego que vamos a jugar Es este que se llama Blox O Blox Como le quieran decir Antes de este juego Se llamaba Blox Como que no se porque Le cambiaron el nombre Ahora Vamos Vamos Chicos Vamos a hacer No se No se No se No se Chicos La cosa es que no se No se como que podemos Hacer Ay no se que le pasa a esta cosa Build Ahí esta Build Acá Lo transparente No 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 Chicos Le vamos a quitar Todo esto Saluda A Y T Ahí esta Ahí esta Ahí va a saludar Saluda A Y Saluda Buenas 1 Ok Mi amiga dice Buenas 1 Ay no me deja Chicos Ahí esta Ahí esta Yo dije no me deja Dejar la cámara Búscame 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 ahora un puntito chicos vamos a ponerle un 10 de 10 10 de 10 chicos 10 de 10 10 de 10 chicos no están no dejo de acercar la cámara con mis labios qué me pasa aquí se a ver a ver a ver ahí está vamos a hacerle así 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 ahí está 10 de 10 10 de 10 te lo mereces te lo mereces mi hijo contas ya te vi ya te vi espérame 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 ya te vi 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 chicos estoy bien loca a ver vuelva a saludar ahora sí ahora sí mira miren chicos ahí va a decir hola hola a youtube ella va a decir hola a youtube ya te vi vi que deben hacer para participar en el sorteo de mil Le dije que digan lo que deben hacer ustedes para participar en el sorteo de Mil Lobos Que voy a hacer este mayo Que haré este 19 de mayo Que haré este 19 de mayo Chicos, el 19 de mayo voy a hacer un sorteo de Mil Lobos O bueno, probablemente no No, si lo voy a hacer chicos, lo voy a hacer Bueno, el 19 de mayo, si no tengo clase, lo haré Si no lo haré, al día siguiente o al día siguiente O hasta que me muera No chicos, si lo voy a hacer No, habla, está muda Estás muda Buenas, buenas Buenas Buenas, buenas mi cielo Buenas 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 Buenas, buenas, buenas Chicos, este chico es mi amigo Preséntense Chamaquitos de India Preséntense chamaquitos de India Les dije Preséntense chamaquitos de India Chicos, no dejo de Miren, ahí se me A ver chicos A ver No puedo chicos Ya Solamente van a escuchar Pero no van a ver Ahí se me Construyan Oh, ya sé Ya sé Ya sé, ya sé, ya sé Hacemos un concurso de construcciones Para mis subs Para mis subs Les puse Hacemos un concurso de construcciones para mis subs A ver Construyan Construyan Una data Tienen Cinco Cinco minutos Tienen cinco minutos Tienen Tienen A ver Agarren Su Espacio Agarren su espacio Chicos Estamos en un concurso De De construcciones Ya iba a decir Concurso de dibujos Pero no Es un concurso de construcciones Concurso de construcciones Aquí se ve ¿Qué pasa? De orina Chicos Vamos a hacerle Una gatita gorda Chicos Ahí está Tenemos Cinco minutos Cuatro Minutos Cuatro Minutos Tenemos Cuatro Minutos Chicos Tenemos Seis minutos Seis minutos Eso parece un gato Eso parece un gato Es una data No un gato Eso parece Eso parece un gato Y estamos haciendo Una data No un gato Parece que alguien No sabe Que son Una data A ver A ver A ver A ver Chicos Es una data Cabezona Una data Cabezona Eso parece un gato Hombre Por favor Intenta mejorarlo Un poco ¿No? Chicos Vamos a hacerle La orejita Vamos a hacerle La orejita Aquí está Así Así Ay A ver Chicos A ver ¿Quién va a ganar? Ay Me caí No Me caí Me ando Me ando cayendo No Eso me quita Tiempo Eso me quita Tiempo A ver 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 Chicos Eh Un Un minuto 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 Chicos Chicos no queda Chicos nos queda un minuto Un minuto Órale, órale, órale Chicos, nos queda un minuto Ahí está Tres, dos, uno Sin construcción Sin construcción, sin construcción A votar, a votar Chicos, vamos a votar A votar A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Explícame A ver, explícame qué quisiste hacer Dime Dime en qué te inspiraste Dime en qué te inspiraste A ver, vamos a ver en qué se inspiró A ver A ver, cuéntanos Un gatón agarrando un queso Ok Ok ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde lo sacaste? El mío es el más realista, la verdad El de ketchup parece un gato En vez de parecer un gatón, parece un gato Parece un gato ¿De dónde lo sacaste? Le pregunté De mi imaginación Oh, ok Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente Cinco de diez Cinco de diez Cinco de diez Cinco de diez, la verdad A ver Dinos en qué te inspiraste Y de dónde lo sacaste Dinos en qué te inspiraste Y dónde lo sacaste A ver ¿En qué se inspiró? ¿En qué se inspiró? ¿Y de dónde lo sacó? En el de uno de al Oh, ok Oh, ok Ese es mi gatóncito Mi gatóncito Qué bonita, qué bonita Mira En el de uno de al ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aunque más bien parece un gato Sí, eso Dije yo Chicos, yo mismo dije que parecía un gato 7.5 7.5 Vamos a ponerle un 7.5 7.5 El mío El mío Yo Me inspiré En un 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 Ratón En un Un Ratón Descansando Descansando Mientras Mientras Observa Mientras Observa Un Hermoso Paisaje Mientras observa un hermoso paisaje Yo También Lo saqué De mi Imaginación Yo También Lo saqué De mi Adiós 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 Pues solamente Estaremos Pues solamente estaremos Capture y yo Noob Toca Bueno Toca Hacer un Noob Háganse Suspacio Suspacio A ver chicos Vamos a hacer Un Noob No, no Sus piernas Son Sus piernas Son verdes Chicos Las piernas De las noob Son verdes Tenemos Seis minutos Por cada Donde Se agrega Un minuto Más Un Noob Un noob Un noob Menso Un noob Que chus Si ves este video No es que Me despedida Que seas Menso 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 Ay Como sea Eh Pues No Te dije Te dije Que había que hacer Un noob Pero Pero No Creo que no leíste A ver La camisa De las noob Es azul Es azul A ver A ver Vamos a hacerlo gordito Tenemos Cinco Cinco Minutos Cinco minutos Nos queda Cinco minutos Chicos Yo no lo voy a hacer Tan grande Ay chicos Chicos Estoy nerviosa Aquí probablemente Debo ganar Ay no No Él lo va a hacer Más chiquito Que yo iba a ganar Vamos a Voy a Ay Estoy tan concentrada Que No sé No me doy cuenta Ni que hago De que hago Ay no No puede equivocarme Porque Eso me quita tiempo Eso me quita tiempo Si me equivoco Me quita tiempo Debo ganar Debo ganar Ah me va a quedando Muy bien la verdad A ver A ver chicos Eh Chicos Eh probablemente Ese directo Eh Se tarde media hora Subiéndose Ya que pues Es largo A ver A ver Está bien Muy bien Muy bien Ay no 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 Me caí Me caí Me caí Me caí Ahí está No Es que Chicos Soy tonta Chicos Soy tonta Chicos Chicos Voy a perder Dos Dos minutos No 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 puedo perder Dos minutos Quedan dos minutos Yo Yo voy apenas En el torso Eso me pasa Por hacerlo Tan chiquito Y tan grande A ver Amarillo Chicos Hay que hacerlo Rápido Chicos Rápido No 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 le voy a hacer Una cabeza Chiquita Le voy a hacer Una cabeza Chiquita Chicos Necesito Hacerle una cabeza Chiquita A la Les voy a dar Ahora se me De con el Mientras Cliqueo Ay no Ay Ay no No 50 segundos 50 segundos No 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 Voy a perder Voy a perder Chicos Nos quedan 50 segundos Vamos a hacerlo Un corazoncito 30 segundos 30 segundos Chicos Chicos Nos quedan 30 segundos Chicos Ay no Vamos a perder Vamos a perder 30 segundos 30 segundos Si me caigo de aquí Estoy muerta A ver Mira mi corazoncito Chicos Chicos Voy a perder Chicos 10 10 10 10 10 segundos 10 segundos Chicos 10 10 10 Ya 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 Ay chicos 5 4 2 Ay no No 1 0 Manos arriba Uy Ay Está bonita A ver A ver Dinos En que te Inspiraste Y como Quisiste Darle Toque A ver Dinos En que te inspiraste Y como quisiste Dar Y como quisiste Darle toque Escuchemos Sobre como lo hizo En uno En uno clásico En uno clásico Ok 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 Dinos Sigue diciendo En uno clásico Dice Ok En uno clásico Se inspiró En un Nuf clásico Chicos Son las 9 De la mañana Ya llevo 55 minutos Son las 9 De la mañana Son las 9 De la noche Llevo 55 minutos Grabando Este es un directo Muy largo Ya sé que Los directos Duran como Una hora Pero Ay Tengo sueño No me quiero dormir No quiero dormir Y tengo sueño 9.8 9.19 9 9.18 9.18 Aquí ya sé ¿Qué tal? ¿Qué tal quedó Mi pequeño Nub Gordito Mi pequeño Nub Gordito Mi pequeño Nub Gordito Mi pequeño Nub Gordito Me inspiré En un Nub De San Valentín Con un Con un Toquecito Toquecito Gordo Con un Toquecito Gordo X Deja Hago Vueltas A ver El primero Fue 7.5 7.5 7.5 9 Digamos que un Dieci Uno Un Diecinueve Punto Cuatro Ok Ok Tú Gan Gan Ok Yo estoy En Con Con Veinti Veinticuatro Puntos Puntos Estoy En Primero En Primer Lugar Tú Estás Con Diecinueve Punto Cuatro Mande 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 Chicos Bueno Espero que les haya gustado Mucho El directo Lo que tienen que hacer Para participar En el sorteo Del diecinueve De mayo Tienen que suscribirse Activar la campanita Dejar su like Y Y Y Seguirme En mi En mi Perfil de Dos blogs Que es Renata Guión Bajo Apúntenlo Renata Guión Bajo Renata Guión Bajo 43049 0389 Esa es mi User Apúntenlo Y Vayan a Seguirme Soy esta Chica que Tiene manos De chocolate Les voy a decir Que Despíense Oigan Oigan Despíense Youtube Despíense Youtube Despíense Adiós 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 Adiós